Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy iniciamos nuestra clase del 21 de marzo del 2022. Muchas gracias por unirse a pesar del azueto. Vamos a ver, vamos a continuar con nuestro modelo de Diamond. Voy a empezar a compartirles la pantalla. Bueno, si se acuerdan, nos quedamos en... Apenas estábamos planteando el problema del consumidor. Empezamos a ver lo que es la economía... Que tenemos que resolver el problema como una economía descentralizada. Y en donde nosotros establecimos dos generaciones. La diferencia con el modelo de Ramsey a este... Es que ahora tenemos remunerado en el plazo poblacional. Tenemos a la población que es joven, que trabaja, que consume en el periodo T. Y en el siguiente van a ser, pues, viejitos, ya no van a poder trabajar. Y van a tener que financiar su consumo con lo que hayan ahorrado. O sea, ellos ya no van a poder trabajar. Van a vivir de sus ahorros. Entonces, vimos que la cuestión intergeneracional la vamos a ver en un mismo año. Vamos a tener personas adultas mayores y personas jóvenes en un mismo año. O sea, que en este otro año ya no existe nadie más, ¿verdad? Solo dos personas o dos personas representativas en cada año. Pero si vemos el ciclo de la vida de cada una de las personas, pues, lo vemos así, de forma vertical. En el tiempo T y en el tiempo T más 1. Entonces, son generaciones traslapadas precisamente por eso. Porque vamos a ver a estas dos generaciones en un mismo tiempo. Y empezamos a plantear el problema de las familias. Que, pues, va a ser maximizar la función de utilidad a lo largo de la vida. Como solo viven dos periodos, T y T más 1. Pues, vamos a ver el ciclo de vida de esta persona. Pero también podríamos ver la otra, ¿verdad? C T más 1 y C 2 T más 2. O esta otra, C 1, T menos 1 y C 2 T. O sea, cualquiera de las tres nos puede decir el horizonte de vida de tres personas. ¿Sí? Vamos a escoger esta de T y T más 1. Debería de ser lo mismo con las otras. Y aquí vamos a tener un factor de descuento. Que es la tasa subjetiva de descuento. Y es la que nos ayuda a decir que la utilidad en el futuro tiene un peso. Por eso no puede ser mayor a menos 1. ¿Cómo sería mayor a menos 1? Como esté negativo, ¿verdad? O sea, no puede ser menos 4. O sea, Rho puede ser menos 1. No, ¿verdad? Porque esto lo va a indeterminar. Rho puede ser 0. No sé si lo graficamos. ¿Alguien quiere preguntar? ¿No? Bueno. O sea, no puede ser menos 1. Entonces, aquí le podemos poner un... Este de que no puede ser, ¿verdad? Este valor no lo puede tocar. Pero puede ser menos 1 medio. ¿Qué pasaría si fuera menos 1 medio? Esto sería un medio positivo que está en el denominador. Entonces, esto se convierte en 2. Estaríamos diciendo que la utilidad en el futuro vale el doble que la utilidad actual. No es nada malo. O sea, simplemente es una ponderación. Bueno, es adecuado. Vale la pena vivir el otro periodo. Si este fuera menos 2, o sea, si nos vamos al lado, que no podemos tocar. Menos 2. Esto sería menos 1. ¿Qué estaríamos diciendo? Le estás dando una ponderación negativa a la utilidad cuando es adulto mayor. Es como si, pues, de nada sirve. No te da ninguna felicidad, ningún beneficio vivir el otro periodo. Entonces, no podemos permitir eso, ¿verdad? Entonces, por eso, ay, más bien le quiero poner así como que solamente puede tomar valores. Rho puede tomar valores entre, sin incluir el menos 1, pero pueden ser negativos entre el menos 1 y 0 sin incluir el menos 1. Y puede tomar valores positivos. Si toma valores positivos, por ejemplo, un 2, entonces sería esto un tercio. Bueno, todo es la ponderación que le das al futuro. Le das cada vez una mayor, perdón, una menor ponderación al futuro, pero es una ponderación positiva. Que eso es lo que sí debemos de procurar, que valga la pena vivir en el futuro. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctora, si Rho es igual a 0, entonces aquí el consumo presente y el consumo futuro es, o sea, tienen la misma ponderación, es como, pues, es igual, es lo mismo consumir ahorita que consumir después, o qué significaría? Sí, bueno, más que consumir ahorita que consumir después es la utilidad, vale igual hoy y mañana. O sea, la persona está indiferente en dar, o sea, le da la misma ponderación al hoy y al futuro. Eso significa que Rho se hace a 0. Y en muchas ocasiones así se simplifica, le das la misma ponderación hoy y mañana. En algunas ocasiones puedes decir, bueno, pues vamos a hacer que sea más paciente y entonces probablemente el Rho va a ser menor, ¿verdad? Era lo que habíamos concluido también con Ramsey. Una Rho muy pequeña, pues, te hace ser más paciente. Aquí el caso es del menos un medio, puede ser que en el futuro todavía le das el doble de ponderación al presente. Perdón, al futuro que con respecto al presente. ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna pregunta? No, ¿verdad? No veo manos levantadas. Muy bien. Bueno, no sé, Marisa, si con eso está claro. Sí, ya me quedó más claro, gracias. Bueno, entonces, una función de utilidad que hemos supuesto, podemos poner esta que es en T, la versión relativa al riesgo constante, sería la misma, pero con el consumo en T más 1. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya tenemos una parte del problema. Nos falta ahora, pues, ver cuáles son los recursos disponibles para maximizar esta función. Nos falta estimar la restricción presupuestaria. Entonces, la restricción... sería... sería... hay que recordar que cuando es joven puede trabajar y obtiene un salario doble útil. ¿Sí? Cuando sea viejito... cuando sea viejito... consume... bueno, no, mejor ni guardar. Solo tiene su ahorro. Solo tiene... lo que ahorró. ¿Ok? Entonces, el consumo... cuando es joven... va a depender... Oigan, ¿se acuerdan cómo definíamos el salario? Porque esta va a estar en un bien de trabajo efectivo. Eso me lo pongo de una vez. en UTEF. En... en... unidades de trabajo efectivo... ¿se acuerdan que este era W? pues este se va a W minúscula. Nada más que aquí vamos a hacer una... una conversión. Lo vamos a presentar como W en unidades de trabajo efectivo. ¿Ay, cómo? ¿Por qué lo pongo así? W... Ay, ya sé, ya sé, ya sé. O sea, W minúscula es W mayúscula entre A. ¿Verdad? Pero si yo quiero representar el salario pero en unidades de trabajo efectivo ¿qué tendría que...? O sea, quiero representar esta W en unidades de trabajo efectivo. Entonces sería A minúscula por W igual a W mayúscula. ¿Ok? Se los voy a poner esto más acá para que se vea. Mejor lo pongo acá. No sé si se entendió esta parte. O sea, el salario... De aquí obtenemos que W minúscula es esto. Pero yo lo quiero expresar en términos del salario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo tengo en unidades de trabajo efectivo y eso es lo que quiero poner aquí. Entonces, el consumo de los jóvenes va a depender del salario en unidades de trabajo efectivo en UTEF menos lo que pueda ahorrar. Ese T va a ser el ahorro. Todo lo demás lo va a consumir cuando es joven. ¿Ok? Cuando sea viejito, o sea, el consumo en UTEF cuando sea viejito pues va a ser el ahorro ¿verdad? Esto pero con una tasa de interés que se le va a dar en T más uno. ¿Sí? Aquí solamente me faltó ponerles esto que ya lo sabemos pero nada más lo pongo aquí para decir que esto esté en UTEF ¿verdad? Estas dos estas dos condiciones se entendieron ¿sí? simplemente estamos diciendo lo que estamos expresando con unas con ecuaciones lo que ya habíamos dicho cuando es joven va a ahorrar va a ahorrar el ingreso que va a obtener es el ingreso laboral por unidad de trabajo la unidad que ustedes quieran medir día, hora, lo que sea en unidades de trabajo efectivo pero hay que restarle una parte que no se va a consumir que no va a consumir tiene que ahorrar no hay de otra o sea esto este individuo tiene que ahorrar cuando es joven ¿por qué? porque cuando es viejito lo único que va a tener para financiar su consumo van a ser sus ahorros el mercado le va a dar una tasa de rendimiento pero se la va a dar hasta T más uno o sea el siguiente año ¿sí? hasta aquí vamos bien bueno ¿qué podemos hacer? vamos a despejar para S y sustituirlo aquí entonces vamos a despejar y sustituir en 2 ¿sí? de la ecuación 1 despejar para S y sustituir en la ecuación 2 entonces nos quedaría de la 1 sería el ahorro igual al ingreso laboral menos C1T sustituyo lo que vale esto en la ecuación 2 y distribuyo y distribuyo o sea pero no me faltó algo no ¿verdad? ahorita no ok entonces lo que voy a hacer de aquí es pasar el consumo de aquí para acá para que tenga positivo y además de eso me voy le voy a quitar el 1 más R para dejarse 1 solito ¿sí? entonces tengo que hacer o tengo que dividir todo entre 1 más R T más 1 1 más R T más 1 y sólo así puedo eliminar esto de aquí y con signo positivo lo voy a pasar al otro lado entonces me quedaría C1T más C2T más 1 entre 1 más R T más 1 este y este también se van y entonces me queda A sub T WT ok ¿y qué significa esta expresión? la vida pues solamente va a tener ingresos cuando es joven un ingreso laboral entonces esta es la restricción presupuestaria del modelo de Diamond ok hasta aquí vamos bien se fijan que esta forma de derivar la restricción presupuestaria en el modelo de Diamond fue muy sencilla porque realmente la forma en la que van a obtener los ingresos es el ingreso laboral y el consumo cuando sean viejitos se va a financiar con los ahorros entonces solamente incluir esa información despejamos y obtenemos una restricción presupuestaria que tendríamos que hacer bueno completar el problema entonces el problema de las familias sería maximizar la función de utilidad es el mismo individuo cuando es joven y cuando es viejito que deseamos encontrar el consumo cuando es joven y el consumo cuando es viejito el consumo óptimo sujeto a que el valor presente del consumo cuando sea joven y cuando sea viejito o cuando sea el valor presente del consumo tiene que ser igual al valor presente de sus ingresos y ya ok ¿cómo le hacemos para resolver este problema? pues es un problema de la granjera planteamos el lagrangiano que este es pues muchísimo más sencillo que el hamiltoniano se fijan que todavía no sustituimos una función de utilidad explícita eso lo vamos a dejar para después y aquí obtenemos las condiciones de primer orden que sería la derivada del lagrangiano con respecto al consumo cuando es joven y con respecto al consumo cuando es viejito y la de la lagrangiano lo que nos va a dar va a ser la restricción con respecto a la primera pues la función de utilidad depende del consumo aquí tenemos el consumo cuando es joven menos menos aquí está lambda ok entonces esta sería la utilidad marginal del consumo cuando es viejito menos lambda igual a ser algo muy similar ocurre con el consumo cuando es viejito pero aquí tenemos el consumo 2 o la utilidad del consumo cuando es viejito tiene un factor de descuento una ponderación y aquí también bueno pues esta sería con la lambda pero aquí me faltó algo aquí me faltó 1 más R D más 1 ok voy a hacer corchetes en lugar de esto ok entonces el consumo cuando es viejito es ponderado por la tesis de interés y la utilidad cuando es viejito ponderado por el factor de descuento entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando ah no tengo las condiciones de primer orden menos lambda entre 1 más R T más 1 igual a 0 y la lagrangiano pues es la restricción misma igual a 0 ¿ok? hasta aquí vamos bien bueno entonces de aquí obtendríamos que lambda es igual a la utilidad marginal es igual a la utilidad marginal del consumo cuando es joven lambda va a ser igual a 1 más R entre 1 más Rho de la utilidad marginal cuando es viejito dado que estas dos lambdas las podemos igualar entonces nos queda la utilidad marginal del consumo cuando es joven es igual a la utilidad ponderada la utilidad marginal ponderada cuando es viejito ok ¿qué significa esto? esta es una ecuación muy importante porque es la que nos va a decir es la que nos va a decir cómo es cómo es el el intercambio entre consumo de hoy por consumo de mañana ok esta es la ecuación de hoy leer del modelo de Diamond ok y aquí podemos hacer a lo mejor algunos ejercicios ¿qué pasa? se aumenta R de tal forma que R T más 1 es mayor que R ¿cuál es la intuición de que suceda esto? el rendimiento de la inversión es mayor que la tasa la cual descuentas el futuro ¿qué pasaría en nuestra ecuación de hoy? o sea aquí en lugar de estar en igualdad con este cambio vamos a tener una desigualdad ¿cuál va a ser mayor? esta es la que aumentó ¿verdad? esta aumentó uno más R o sea R podemos suponer que se mantuvo constante utilidad marginal de C2 T más 1 o sea podemos suponer que esto se mantuvo constante ¿qué va a pasar? esta parte se vuelve mayor ¿qué podemos hacer para regresar al equilibrio? ¿qué tendría que pasar? bueno tendría que pasar algo por acá tendría que aumentar esto ¿cómo le hacemos para aumentar? la utilidad marginal del consumo 1 o del consumo cuando es joven tendríamos que reducir el consumo cuando es joven es decir ahorrar más ¿qué es lo que va a provocar que la utilidad que el si la no a ver si el consumo cuando es joven se reduce entonces la utilidad marginal cuando es joven aumenta y si esto es así entonces se regresa la igualdad ¿sí? si es necesario por ahí se escucha el eco ¿RT es mayor que Rho? ¿o no? pues sí ¿verdad? porque eso va a causar una desigualdad bueno es que por ejemplo podría nada más aumentar RT pero todavía seguir siendo más pequeño que Rho por ejemplo pues sí puede ser sí puede no ser necesario poner ok puede ser que te den solamente aumenta R y ya o puede ser que te digan RT es mayor que Rho esto lo que va a hacer es que pues esto va a ser este un número mayor a 1 ¿sí? aquí no estamos diciendo si esto es mayor menor o igual a 1 ¿verdad? o sea no estamos haciendo ningún supuesto si R es igual a Rho tienes razón o sea esto no no hemos dicho nada sobre esto ¿verdad? pero podemos decir este caso o este caso o estos dos como uno solo ¿sí? o sea aquí lo importante es que ese incremento en R hizo que esta igualdad que antes teníamos no se mantuviera ¿ok? ¿sí? ¿vamos bien? bueno entonces para regresar a la igualdad tendríamos que reducir el consumo de hoy cuando es joven cuando puede ahorrar que lo que va a hacer es ahorrar más por la utilidad marginal decreciente la utilidad marginal va a aumentar ¿sí? y entonces va a regresar a la igualdad o sea la ecuación de hoy regresa a la igualdad ¿ok? ¿hasta aquí vamos bien? bueno ¿qué otra cosa? con respecto a las familias pues ya terminamos o sea recuerden que siempre terminamos con la ecuación de Oller que es la que nos va a decir el consumo óptimo aquí ya estamos obteniendo aunque no tenemos una función de utilidad explícita ya tenemos la condición que nos dice ¿cuál va a ser el consumo óptimo cuando es joven? que va a ser igual al consumo cuando es viejito pero ponderado por esto ¿verdad? por la tasa de descuento y por la tasa de interés si alguna de ellas es mayor o incrementa pues nos vamos a alejar de ese equilibrio o de esa condición y entonces algo se va a tener que hacer para regresar al equilibrio algo tiene que pasar esto con respecto a las familias ¿qué pasa cuando vemos a las empresas? entonces es un caso igualito que el de Ramsey solo que ahora estamos en tiempo discreto por eso todo lo representamos con sus índices para distinguir que estamos en tiempo discreto ¿alguien quería preguntar algo? sí yo a mí nada más me genera una cosa como que ruido o sea bueno como que no no le encuentro la lógica de por qué la tasa de interés está el tiempo T más uno o sea es que como el primer o sea cuando es joven es uno T y luego cuando es viejito es dos T más uno y no entiendo de cuál sería el tiempo pues T más uno lo que pasa es que ese interés no te lo dan cuando lo ahorras ¿verdad? te lo ahorran al plazo que termina la inversión entonces puede decir que ese tiempo está entre uno T y dos T más uno ¿verdad? lo que pasa es que el ahorro tú lo haces ahora que eres joven no lo puedes disponer en T lo vas a disponer hasta el siguiente periodo por eso la tasa de interés tiene T más uno porque te lo van a dar al siguiente año que es cuando ya vas a tener los intereses de tu inversión lo que ahorraste y los intereses de esa inversión que van a ser en T más uno en este caso hasta pudiera no ser necesario poner T más uno porque pues solamente va a vivir dos periodos te lo ahorras hoy pero te lo van a dar mañana pero de cierta forma también como que es necesario ponerlo solamente para pues para comprobar o ratificar ese es un interés que te lo van a dar en el T más uno al día siguiente que naces ¿sí? Sí, ya entendí ay, mi doctora tiene otra pregunta este no sé si ya de que subió las respuestas del del quiz semanal de la semana ya los subí sí, ya se los se los publiqué anoche deben de revisarlo en las formas ah, ok gracias no, hombre ¿de qué? ¿podemos comentar de eso doctora al final de la clase? sí, sí claro que sí miren déjenme a cabo porque ahorita lo que nos falta es ver el problema de las empresas después tendríamos que hacer o sea lo ideal sería hacer un problema con una función de utilidad explícita y después ver cómo se cómo se encuentra el equilibrio entonces es que si hago ahorita una pausa luego regresamos entonces por eso denme chance de avanzar con el modelo y antes de terminar recuérdenme porque luego se me va el tiempo unos 15 minutos antes ¿sí? de que se acabe la clase ¿cómo ven? así como me dicen ahorita me recuerdan porque yo no estoy viendo ahorita el reloj me concentro en lo otro pero ustedes sí me recuerdan ¿ok? bueno el problema de las empresas vamos a establecer seguimos suponiendo lo mismo que hicimos en solo vamos a tener competencia perfecta una función de producción neoclásica en donde la tecnología afecta la eficiencia del factor trabajo todo está en subíndices porque estamos en tiempo discreto capital afecta el capital y por otra parte el trabajo en donde la eficiencia la tecnología afecta su eficiencia seguimos suponiendo rendimientos constantes escala al igual que en ram si suponemos que no hay depreciación sabemos que el trabajo lo proporcionan o lo aportan los jóvenes y el capital es propiedad de los viejitos ok hasta aquí lo único de diferencia con el modelo de ramsey a este es estas dos cosas que las dos generaciones una de ellas se especializa en el trabajo y la otra en el capital entonces vamos a ver una maximización de los beneficios en donde los precios ya dijimos que son uno la función de producción es la que va a definir el total de producción disponible en la economía vamos a tener una vamos a tener que pagar una renta por el capital y hay que pagar el salario de los trabajadores aquí no no es necesario bueno no lo vamos a derivar como lo hicimos en ramsey ya lo hicimos aquí solamente vamos a recordar en utef f' de k es igual a rt el producto marginal del trabajo pero en términos del capital es igual al salario salario en unidades de trabajo efectivo en minúscula entonces estas son las condiciones de la empresa esto es igualito que en ramsey solo que ahora en tiempo discreto la única diferencia es el subíndice lo más importante o para llegar para desarrollar la ecuación fundamental la ecuación fundamental de daimon tendríamos que establecer o entender muy bien que el ahorro de los jóvenes se convierte en el capital del siguiente periodo porque me concentro en el capital porque el capital es la variable endógena en este modelo el capital y el consumo el consumo no es la variable de control pero tenemos que ver cuánto capital acumular a lo largo del tiempo porque es importante acumular capital porque si los jóvenes no ahorran no van a tener no van a tener ingresos para el futuro como ahorran los jóvenes en capital entonces el ahorro de los jóvenes se convierte en el capital del siguiente periodo ¿cómo podamos expresar esto que dijimos en palabras y que es la base del modelo de daimon? el capital de mañana es igual aquí voy a poner que esto depende del ahorro ¿verdad? es como decir la tasa de ahorro que depende del ahorro o sea la tasa de ahorro un porcentaje del ingreso laboral de los jóvenes en T es cuando pueden ahorrar cuando pueden ahorrar van a ahorrar una proporción de esta no sabemos si es constante porque este ahorro va a depender de la tasa de interés pero este solamente considerando un joven tenemos que multiplicarlo multiplicarlo por el total de los jóvenes en T entonces esta sería la tasa de ahorro este es el ingreso laboral de los jóvenes y la L es el total de jóvenes entre y aquí empiezan las complicaciones porque hay que convertir esto en UTF para poder llegar a la ecuación fundamental hasta aquí vamos bien se entiende la esencia de esta expresión de cómo acumular el capital de cuánto capital va a generar esta economía considerando el ahorro de todos los jóvenes de hoy antes de continuar hay que establecer la relación entre T y T más 1 si queremos convertir todo esto en UTF porque ya estamos hablando de lo que sucede en un periodo T y lo que va a pasar en el periodo T más 1 entonces aquí hay que recordar la tasa de crecimiento de la tecnología 1 más G de A la tasa de crecimiento de la población y cómo convertimos esto para sustituirlo aquí ok lo mismo con L muy bien y hay que definir también K sub T más 1 que tiene que estar dividido K T más 1 entre A T más 1 y L T más 1 ok esta va a ser es una identidad ok hasta aquí vamos bien la voy a notar aquí otra vez para que no se nos para que no se me olvide doctora la K más 1 de el de la hoja pasada este este en UTEF o la última que escribió es es K minúscula ok ya está gracias sí hasta aquí vamos bien todos bueno ahora hay que convertir también todo en un unidades de trabajo efectivo ¿qué vamos a hacer en esta? bueno aquí sería K de T más 1 en minúsculos aquí ya vamos a tenerlos en UTEF S R de T más 1 en unidades de trabajo efectivo sería el producto marginal del capital en T más 1 o sea de eso dependería la tasa de ahorro cuando lo tengamos en unidades de trabajo efectivo A sería ah espérenme aquí hice algo que todavía no puedo hacer esto no saben que este tampoco puedo hacer esto todavía o sea si quieres si no déjenme les quito esto no quiero revolverlos vamos a expresar todo para que luego ya podamos tener esto en unidades de trabajo efectivo voy a seguir poniendo esto aquí y voy a sustituir lo que es A A es esto L es esta y dejo la W ¿ok? entonces A sería A T más 1 entre 1 más G L sería L T más 1 entre 1 más N y me queda L me falta la W minúscula que está en UT F ¿qué voy a hacer? voy a pasar esta T más 1 y esta L más 1 del otro lado si es así y ahora sí puedo tener el caso T más 1 esta la pongo en unidades de trabajo efectivo la tasa de interés que será el producto marginal del capital en T más 1 en lugar de poner W en unidades de trabajo efectivo pongo lo que es la condición que sería F de K menos K por F prima de K en T y todo esto dividido entre 1 más G por 1 más M hasta ahorita no he hecho más que sustituir las condiciones de optimización de las empresas ok pongo la R pero en equilibrio R es igual al producto marginal del capital tengo la W pero en el equilibrio el salario es el producto marginal del trabajo en términos del capital y estos elementos los puedo pasar del otro lado de tal forma que aquí vamos a tener el capital en unidades de trabajo efectivo del siguiente año que sería S de F' de K por F de K menos K F' K todo entre 1 más G por 1 más N ok y esta expresión doctor no entendí cómo pasó la segunda ecuación a la tercera sustituyó sustituimos las condiciones de las empresas per estas en lugar de poner R pongo el producto marginal del capital en lugar de poner el salario en unidades de trabajo efectivo pongo lo que representa que es esto el producto marginal del trabajo en términos del capital ok es todo lo que hice esta R sustituí esto ahora esta es una tasa de ahorro que poniendo esto entre paréntesis significa que depende ok no es que estemos multiplicando no estamos diciendo que esta tasa de ahorro depende de la tasa de interés en el equilibrio va a depender de la productividad marginal del capital el salario en unidades de trabajo efectivo en el equilibrio de qué va a depender del producto marginal del trabajo en función de las empresas ok no sé si con eso ya quedó claro si doctor muchas gracias muy bien entonces o sea aquí lo que lo más importante es poder poder este esta expresión cómo se va a acumular capital en esta economía en donde tenemos dos generaciones porque fíjense que estas dos condiciones de equilibrio una la determinan los viejitos y otro los jóvenes cuál es la de los viejitos los que ahorraron y que tienen capital en T cuál es la que determinan los jóvenes pues dependiendo de su productividad marginal ellos van a van a la productividad marginal de su trabajo porque solamente cuando son jóvenes pueden trabajar y los viejitos ya ahorraron y eso es lo que tienen ahora como capital entonces esta ecuación fundamental lo que hace es unir esas dos generaciones por un lado tenemos a los viejitos que son los poseedores del capital que son los que ya ahorraron y que es el capital que van a tener ahora o bueno en este tiempo temas uno pero ese capital que vas a tener al día siguiente depende de lo que ahorres ahora del salario laboral que tengas ahora del número de trabajadores que tengas ahora en equilibrio este salario depende de productividades marginales del trabajo y del capital esa es la esencia de nuestra ecuación fundamental entonces esta es la ecuación fundamental del modelo de daño ok muy bien ¿cómo le hacemos para encontrar el equilibrio? a lo mejor ahorita con este con esta ecuación tendríamos que graficarla ok tendríamos que graficarla y encontrar cuál sería el equilibrio pero antes de eso y antes de movernos a un problema práctico o sea cuando ya tenemos una función de utilidad explícita como la de aversión relativa el riesgo constante y podamos resolver el problema y podamos tener una expresión para la tasa de ahorro y una expresión para todo esto antes de eso ¿cómo encontramos el estado estacionario? el steady state o sea tenemos este qué tipo de ecuaciones aparte de ser la ecuación fundamental ¿qué es lo que vemos? ¿qué observamos? tenemos tenemos el K en T más 1 y tenemos el capital en T o sea aquí tenemos una ecuación de qué tipo ¿cómo le llamamos este tipo de ecuaciones? tiene nombre ecuación diferencial más o menos Marisa es que ecuación diferencial es cuando son continuas ecuaciones en diferencia es cuando estamos en tiempo discreto ¿sí? entonces pero tiene la misma esencia estamos comparando dos tiempos de la misma variante ¿sí? entonces ¿cómo resolvemos estas ecuaciones en diferencias? ¿y cómo incorporamos el concepto de estado estacionario para resolver el equilibrio? ¿se acuerdan que en el estado estacionario ¿qué sucede con el nivel de capital? va a ser constante ¿verdad? el capital en unidad de trabajo efectivo en el estado estacionario va a ser un valor va a llegar a un valor constante a un número y ahí te vas a quedar pero aquí tenemos dos tiempos nada más que va a vivir la persona entonces para encontrar el equilibrio es cuando el capital en T es igual al capital en el siguiente periodo y así vamos a expresar el capital en el estado estacionario la cosa es que se resuelve un poco más sencillo que el modelo de Ramsey en donde teníamos que graficar diagramas de fase aquí tendríamos que graficar esta función que no es trivial esta función no es trivial si me escuchan como que se se quiso oír el internet muchas gracias escuché como que se quería me quería sacar el internet doctora si en la ecuación fundamental si a la cat a la cat que está dentro de la tasa de ahorro es temas 1 en su bíndice si y es sí 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 muchas gracias por hacérmelo notar exactamente sí con razón se me se llama muy muy diferente muchas gracias exactamente este es cat más 1 aquí me falta un paréntesis este sí muchas gracias es cat más 1 porque es el ahorro y el ahorro te lo dan hasta el siguiente periodo acá sí lo puse ahora sí sí muchas gracias lo voy a poner otra vez para que se vea más armónico sí ok y entonces este es f prima de cat más 1 o sea solamente estamos diciendo que la tasa de ahorro va a depender de todo esto el producto marginal del capital este sí está bien o sea nada más aquí faltaba el tema muy bien pero como les decía o sea graficar esto pues así viéndolo es bien difícil no es algo tan sencillo de buscar alguna tendencia que pudiera tomar pero por lo pronto podríamos establecer cómo encontramos el estado estacionario y cuando resolvemos una ecuación en diferencia tendríamos que poner capital en t y capital en t más 1 en donde van a ser iguales estas dos en la recta de 45 grados en donde kt es igual a kt más 1 igual a k estrella entonces cualquier forma que tome esta función en nuestro diagrama va a tener que cortar o intersectar nuestra recta de 45 grados y en ese punto va a haber un equilibrio ¿ven? como les digo así como tenemos la función la ecuación fundamental es bien difícil de encontrar cuál es su forma entonces lo que vamos a hacer ahora es suponer una función de utilidad suponer una función de producción y encontrar esos valores ¿sí? encontrar esta ecuación fundamental para poder graficarla vamos a tener que hacer muchos supuestos ¿ok? pero pues eso es la situación que tenemos que enfrentar ¿hasta aquí vamos bien? entonces vamos a ver suponiendo una función de utilidad tendríamos que el problema doctora ¿quera ARRC? aversión relativa el riesgo constante ¿se acuerdan que cuando introducimos la ecuación en el modelo de Ramsey ya le habíamos llamado así ¿por qué se llama así? ¿se acuerdan? ¿por qué? ¿qué pasa con la utilidad marginal o qué pasa con la curvatura de esta función ¿por qué? ¿alguien que se acuerde? es un exponente ok bueno entonces esta función de utilidad tiene muchas propiedades una de ellas es que si obtenemos la utilidad marginal de no la elasticidad de la utilidad marginal con respecto al consumo vamos a encontrar que esa elasticidad es constante ¿qué significa? que no importa en dónde estés la utilidad marginal se va a reducir en la misma proporción en cualquier parte de la en donde te encuentres ¿sí? en términos proporcionales va a ser la misma puede ser mayor menor o igual a uno o sea puede ser más elástico menos elástico o más inelástico o puede ser unitaria o sea el valor de teta es el que nos va a decir la de hecho también se le llama coeficiente de versión relativa al riesgo constante pero nosotros no estamos diciendo pues que o sea no estamos suponiendo que ese valor va a ser mayor o va a ser menor ¿se acuerdan que habíamos dicho si teta era mayor si teta es muy grande ¿qué implica? ¿se acuerdan de esos conceptos? porque los vamos a traer otra vez al análisis y pues va a ser relevante cuando tengamos también a los a la tasa de ahorro que dependa de la tasa de interés lo más sencillo es pues no tenerlos no tenerlos este en en la función nos simplifica bastante pero pues sabemos que en la vida real pues la tasa interés determina o es es un determinante importante para el labor para la decisión de cuánto ahorrar ¿ok? bueno entonces esta sería la función de utilidad sujeta a la restricción que nosotros ya desarrollamos el valor presente del consumo de esta persona igual aplicamos aplicamos el logaritmo todo en unidades de trabajo efectivo y no 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 y luego que sigue sacar las condiciones de primer orden la 1 que va a ser con respecto al consumo cuando son jóvenes pero ahora ya con una función de utilidad entonces esto con esto se va a cancelar y me va a quedar el consumo 1 a la menos teta acá tengo el consumo otra vez esto va a ser igual a la y este otro será uno entre uno más ro menos lambda entre uno más r t más uno igual a cero la de la restricción ok y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente igualamos bueno primero despejamos para lambda este que es un poquito más más compacta este va a quedar este este es la que quiero despejar entonces me va a quedar uno más r uno más ro entre bueno por c2t más 1 a la menos teta voy a moverlo un poquito ok ok muy bien entonces ya tenemos estas dos expresiones para lambda las igualamos ok 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 muy bien esta es la ecuación de Euler es la que nos va a determinar el trade off entre el consumo de hoy y el consumo de mañana si R y R fueran iguales entonces consumiría lo mismo hoy y mañana esto es lo que nos diría la ecuación si R es mayor que R bueno pues ahí también nos diría algo más depende porque aquí tenemos los tetas que hacen que esta sea 1 sobre C1 y ese es 1 sobre C1 entonces sabemos que la tasa de interés va a ser que ahorres más hoy una mayor tasa de rendimiento pues va a tener un efecto sustitución ¿qué hace el efecto sustitución? es más redituable ahorrar, ahorras más ¿qué hacemos? pues hay que despejar para alguna de estas variables y sustituirla en la ecuación de la restricción ¿por qué? porque ya después de sacarlo de aquí vamos a tener la expresión para el consumo de los jóvenes o de los viejitos entonces vamos a reexpresar todo esto yo sugiero ponerla en términos del consumo 2 para sustituir todo aquí y entonces que todo nos quede en términos del consumo de los jóvenes ¿ok? entonces eso es lo que voy a hacer voy a despejar para el consumo de los viejitos entonces eso me va a implicar pues hacer una conversión de esto primero ok y entonces paso este C2 de este lado y este para acá entonces me queda C2 T1 la teta igual a 1 y un poquito más abajo ok ok entonces aquí lo primero que puedo hacer es elevar todo a la 1 entre teta para eliminar o bueno no eliminar pero deshacernos de ese teta entonces todo a la 1 entre teta aquí dividiría entre teta solo los exponentes y entonces queda claro que C2 T más 1 ya no tiene ningún exponente ya no tiene nada está solo entonces R T más 1 entre 1 más R perdón 1 más Rho todo elevado a la 1 sobre teta C1 T también ya sin exponente sin nada ya lo eliminamos el dividir todo entre 1 entre teta ese es el consumo cuando es joven ok entonces esta expresión la vamos a utilizar para sustituir voy a copiar la voy a copiar para sustituirla en nuestra ecuación de la restricción presupuestaria ok entonces voy a sustituir C2 aquí en esta expresión de la de la restricción que entonces me queda A sub T por W minúscula el C1 o sea todo me va a quedar en términos del consumo cuando es joven esa es la idea ok aquí voy a en lugar de poner C2 T más 1 voy a sustituir todo esto que es 1 más R T más 1 entre 1 más Rho todo elevado a la 1 sobre teta por C1 y aquí me falta este ¿verdad? el 1 más R T más 1 o sea este lo pude poner antes o lo pude poner después como sea pero tiene que estar todo esto igual a 0 entonces como ven ahora sí todo está en términos del consumo de los jóvenes o sea ya de aquí yo puedo sustituir y puedo despejar para C1 vamos a despejar ya todo me queda en función o sea ya puedo juntar este C1 con este y me va a quedar solamente en función del ingreso laboral de la tasa de interés y la tasa de descuento y bueno pues el parámetro teta ok aquí hay algo que podemos hacer todavía antes de de continuar hay que simplificar porque tenemos la tasa de interés con 1 o sea elevada a este exponente y tenemos la tasa de interés en el denominador entonces es como si tuviéramos 1 entre teta menos 1 si quisiéramos nosotros sumar los exponentes de esto entonces solamente sería esto ok esto nos va a ayudar para reexpresar esto entonces voy a poner a sub t w menos c1 todavía no los voy a juntar las C solamente voy a voy a juntar 1 más rt más 1 el exponente va a ser este 1 menos teta entre teta puedo poner 1 más rho elevado a la 1 sobre teta y c1 igual a 0 ok entonces aquí ya se ve un poquito más claro que c1 lo puedo despejar y juntar con esto entonces lo que voy a hacer es pasar el c1 del otro lado para que todo tenga signo positivo y me va a quedar el salario el salario un mes de trabajo efectivo solo y ya puedo despejar nada más que aparte de eso voy a voltearlos a qué me refiero con esto voy a poner el consumo en este lado y el a del otro lado entonces me va a quedar 1 ok voy a poner esto más más claro ok entonces de aquí solamente tendría que despejar pero antes de eso esto hay que ponerle el mínimo o sea un común denominador lo que voy a hacer es multiplicar por todo esto es una ro y entonces sería 1 más ro más 1 más r t más 1 1 menos teta entre teta todo esto por c1t igual a a sub t w t 1 más ro no está elevado a la 1 sí tienes toda la razón esta es a la 1 teta ¿verdad? sí muchas gracias sí muchas gracias por por hacerlo notar porque si si no queda algo muy raro tienes toda la razón listo ok y de aquí podríamos ya despejar para el consumo cuando es joven o sea pasamos este multiplicando y este dividiendo entonces el consumo de los jóvenes en equilibrio sería 1 más ro elevado a la 1 sobre teta entre 1 más ro elevado a la 1 sobre teta más 1 más r t más 1 1 menos teta entre teta todo esto por a sub t doble t ok esto tiene una o sea este es el consumo de los jóvenes ese es el consumo de los jóvenes en t ok entonces esta es una expresión bien importante porque si sabemos cuánto consumen que podemos saber también que es que es importante para nuestra ecuación fundamental y sabemos cuánto consume cuando es joven podemos saber cuánto va a ahorrar de su ingreso laboral porque eso va a ser lo que financia el consumo cuando sean viejitos ok pero vamos a regresar a esta a esta explicación intuitiva ahorita si quieren vemos lo que me habían preguntado de del examen ok abro la forma ok hasta aquí alguna pregunta algún comentario ya vieron sus resultados yo se los yo los publiqué para que lo recibieran se supone que cuando abren la forma ahí aparece el resultado si alguien pudiera por favor comprobarme si ya recibieron sus calificaciones porque alguien lo preguntaba ya ya salió perfecto vamos a ver es macro ok déjenme les comparto les comparto la ventana para que podamos ver el examen listo y ahí lo ven ¿verdad? la primera pregunta bueno les pudo haber aparecido en orden diferente pero la primera pregunta que aquí me aparece a mí es que el gobierno puede arreglar la deuda de forma infinita pues cierto ya dijimos esa fue una de las condiciones que desarrollamos siempre va a haber alguien a quien el gobierno pueda cobrarle impuestos no tiene que pagar la deuda el gobierno puede operar con una deuda todo el tiempo ¿ve? a eso nos referimos con rolar la deuda a lo mejor la dos es un poco más más elaborada pero tiene que ver con la equivalencia ricardiana solo si el impuesto es lumsum el gasto de gobierno es lo único que le interesa a las familias para determinar la evolución del capital en unidades de trabajo efectivo a través del tiempo es decir no importa si cobra o no cobra impuestos permítanme antes de que diga no pero es que también el consumo y es que también el capital sí pero estamos hablando del gobierno del gasto de gobierno o sea lo que haga el gobierno se ve a través del gasto puede ser que determine cobrar impuestos o no cobrar impuestos si no cobra impuestos ¿cómo va a financiar su gasto? con deuda pero por equivalencia ricardiana ahora vimos que para las personas les da lo mismo si cobra impuestos o no los cobra o si financia su gasto con deuda al final el gobierno va a tener que aumentar impuestos para poder pagar la deuda para las personas ¿sí? entonces por equivalencia ricardiana pues no importa cómo financie el gasto ya sea con impuestos o con deuda al decir no cobra impuestos se estaría diciendo que es lo financia con deuda ¿sí? al final para las familias lo que entra en su restricción presupuestaria que tiene que ver con la evolución del capital a través del tiempo es el gasto no si cobra impuestos o si aumenta más sus impuestos para financiar el gasto o si lo financia con deuda ¿ok? por eso era cierto no importa con qué si cobra o no cobra impuestos el gasto de gobierno es lo que les interesa a las familias en es como decir es G lo que importa en K puntito ¿ok? doctora yo tengo una pregunta entonces si el impuesto es proporcional ahí sí ahí es diferente ¿o cómo? ya no ahí ya la equivalencia ricardiana no se mantiene doctora pero la la equivalencia ricardiana no era para el consumo porque incluso vimos en en las creo que se llamaba dinámica de transición las grafiquitas que ante un impuesto el unzom el capital imprevisto el capital se queda igual o sea no evoluciona entonces si queda igual pues no no debería afectar a las familias en cuanto al capital entonces pues no no les interesaría entonces bueno así es lo que o sea sé que en el consumo la equivalencia ricardiana sí afecta pero como la pregunta hace énfasis en el capital sí pero hace hace énfasis o sea te va a quitar consumo eso lo sabemos pero el gasto de gobierno te va a afectar en el consumo en tu consumo el consumo privado lo va a reducir se va a quedar con una parte eso lo sabemos pero por eso lo importante es decir no importa si cobra o no cobra impuestos entonces aquí ya lo que estoy queriendo decirles con palabras es vean la equivalencia ricardiana ¿qué nos dice la equivalencia ricardiana este perales que entre mayor gasto menor consumo eso no nos dice la equivalencia ricardiana la equivalencia ricardiana fue la que derivamos con la restricción presupuestaria del gobierno y con la restricción presupuestaria de las familias y sabemos que el gobierno te va a quitar algo te va a quitar impuestos te va a quitar algo pero a las familias no les importa cómo financia ese gasto ya sea impuestos o con deuda finalmente lo que las lo que las familias van a ver es el gasto eso es lo que les va a afectar a ellas no cómo se financia el gasto en una economía como la del Ramsey en donde tenemos y suponemos impuestos no un zoom ok bueno dado entonces que es cierto porque en la dinámica de transición el capital no se ve afectado es lo que me causa ruido porque bueno es que lo veo como un poco contrario porque no importa el tamaño del impuesto si es bueno del gasto sea mucho o poco el capital se mantiene igual porque no te distorsiona el locus del consumo no te distorsiona tasa de interés entonces el capital no evoluciona no pero es que cuando yo hablo de la evolución del capital estoy hablando del capuntito o sea lo que intenté hacerles de ponerles ahí fue decir capuntito el locus del capital el locus del capital si se modifica se reduce se desplaza hacia abajo que fue lo que vimos que es lo que hace el gobierno cuando hay gasto de gobierno el locus del capital se desplaza hacia abajo en qué cantidad pues en la cantidad que le quitaron del consumo privado a las familias y que se lo quedó el gobierno o sea si afecta en la acumulación o sea en el nivel de capital en el estado estacionario no cambia porque no es distorsionante el impuesto el insumo yo no les estoy hablando aquí de capital en el estado estacionario ahí al ponerle para determinar la evolución del capital o sea les estoy diciendo capuntito cap minúscula puntito esa es de la que estoy hablando ok ahí tú puedes poner incremento de impuestos o puedes no poner incremento de impuestos o sea que se financie con deuda pero para las familias lo importante es la cantidad del gasto o sea esta pregunta tiene que ver con la equivalencia ricardiana ok entonces al hablar de evolución del capital en unidad de trabajo efectivo es capuntito o sea el loco bueno entonces en este el consumo no cambiaría porque el loco no cambia el loco de consumo o sea si hubiera sido la reducción del consumo no vuelvas todavía con ese equilibrio en el estado estacionario ok porque aquí no estamos hablando del consumo o sea no o sea ya me quedó claro lo de que es porque cambia cada puntito pero mi pregunta ahora es entonces ese puntito aquí si no cambia no no cambia porque es un impuesto lumsum si fuera un impuesto proporcional también habrá que ver impuesto proporcional sobre qué como nosotros no hemos supuesto es un impuesto proporcional sobre el rendimiento de la inversión y eso va a cambiar la tasa de interés y eso va a cambiar tus decisiones de consumir y de ahorrar por eso el loco del consumo se mueve por eso aquí es bien importante que les puse solo si el impuesto es lumsum porque si fuera lumsum si no fuera lumsum la equivalencia ricardiana no se mantiene cuando la desarrollamos ahí pusimos no sé si fueron tres cosas que tienen que cumplirse una que sea impuesto lumsum otra que es que las familias vivan infinitamente y la otra que la tasa de interés fuera la misma entre prestar y pedir prestado entonces bajo esas circunstancias el gobierno aun y cuando diga voy a aumentar mi gasto de gobierno ahí ya sabes que te va a quitar recursos consumo privado se va a reducir pero te dice no te preocupes no voy a aumentar impuestos pues las familias saben muy bien que en algún momento el gobierno va a tener que aumentar los impuestos para pagar la deuda y entonces no es creíble que no lo vayan a aumentar porque lo pueden financiar ahorita con deuda pero para las familias después se les tiene que pagar lo que el gobierno prometió que se les iba a pagar ¿sí? no sé si ahorita quedó claro si ya este si tengan alguna otra pregunta ¿sí? ¿no? profe tengo una pregunta pero del modelo ¿sí? ¿del modelo de cuál? de Diamond ah ok me regreso ok ¿sí? es que nada no entendí por qué al salario en UTEF lo pusimos como A por W ah bueno es que es el salario o sea es W pero en unidades de trabajo efectivo o sea si es el W el salario como es una misma persona es que aquí aquí hay que tener un poco de cuidado porque ya no tenemos este ya estamos analizando a la persona en ese tiempo entonces si tú dices que él le puede ser un día puede ser una hora o sea le pagas W ¿verdad? W es el salario que se le va a pagar por unidad de trabajo pero si convertimos ese W en unidades de trabajo efectivo necesariamente tienes que multiplicar por la A A por W minúscula déjame regreso a esa a esa expresión pero si tendrías que multiplicar por esa cantidad para que realmente lo que estás diciendo es W o sea es es el salario expresado en unidades de trabajo en unidades de trabajo efectivo esta o sea W por L entre A L es W minúscula así es como definimos el salario en unidades de trabajo efectivo ¿verdad? pero ahorita nosotros lo que queremos es el W mayúscula porque obtiene un salario W ¿cómo le hacemos para expresar este W que recibe la realidad pero en unidades de trabajo efectivo pues simplemente de aquí pues despejamos A por W minúscula ¿ok? sí pero entonces por ejemplo ahí en la ecuación 1 que dice con Z 1 T esa C es en UTEF o es normal sí en UTEF en UTEF es esta ok entonces ese trabajo efectivo es que ahí es donde me confunde porque ahí tendríamos o sea podríamos escribir eso mismo igual pero en lugar de poner ATW minúscula podríamos poner solamente W mayúscula sí pero como todo lo tienes en unidades de trabajo efectivo por eso lo pones así ahora también puedes empezar desde el principio y poner todo en C mayúscula W mayúscula y luego divides entre AL o sea también puede ser pero la idea es expresarlo en UTEF todo en UTEF así como lo hicimos en RAMS ok ok sí sí está bien gracias nombre de qué bueno entonces hasta aquí hasta aquí le dejamos el próximo miércoles tenemos clase normal entonces pues si hay alguna pregunta o comentario pues también pueden escribir por chat o si no pues me dicen en la próxima clase ok muy bien bueno pues muchas gracias y nos vemos el miércoles gracias profe nos vemos gracias profe gracias gracias nos vemos gracias doctor gracias bye gracias 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 por ver el video.